Mueve tu cuerpo y ven a bailar Mueve tu cuerpo y ven a bailar Mueve tu cuerpo y ven a bailar Ven a bailar Mueve tu cuerpo y ven a bailar Mueve tu cuerpo y ven a bailar Toca mi espalda, toca mi codo Toca mi pierna, toca mi trasero Toca mi espalda, toca mi codo Toca mi pierna, toca mi trasero Todos, tíos, danos Vamos a bailar y ven a bailar Ven a bailar y ven a bailar Togotico Dato Togotico Dato Togotico Dato Togotico Dato Siéntete libre y ven a gozar Togotico Dato Togotico Dato Togotico Dato Siéntete libre y ven a gozar Togotico Dato 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 Ven a bailar You're perfect.